Una información que dio la Secretaría de Estado respecto al coronavirus. ¿Se descartó o no el caso que es lo importante? Adelante, Mauri, buenos días. Buenos días. Y la buena noticia es que efectivamente se descartó este caso sospechoso de coronavirus que teníamos en nuestro país respecto a una persona, un adulto, quien había estado en China recientemente y luego de volver empezó a presentar sistemas de abril compatibles con el coronavirus. De hecho, el Ministerio de Salud Pública ya había mencionado días atrás que probablemente se trataba de otra enfermedad, una parisitis, si mal no recuerdo, pero que tenían que enviar estas muestras a Atlanta en los Estados Unidos para poder confirmar al 100% o descartar al 100% esta enfermedad, cosa que finalmente ocurrió ya y bueno, ya se puede hablar de que este no es un caso de coronavirus. El otro dato importante y sumamente llamativo que se informó el día de hoy a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud y del Ministerio de Salud Pública es que a partir de ahora también Paraguay ya puede realizar por su cuenta los estudios de coronavirus. Uno necesita esperar 15 días y enviar la muestra a los Estados Unidos gracias a una muestra de virus, de hecho, que fue enviada a nuestro país, una muestra pequeña que fue enviada a nuestro país para que los doctores aquí puedan utilizar esto como punto de comparación con casos eventualmente que uno tenga aquí que puedan resultar sospechosos de coronavirus. Además, también el ministro informó que un grupo de laboratoristas, de laboratorios centrales, fue enviado también a Brasil para entrenar al respecto y bueno, y poder detectar eficientemente los casos de coronavirus en nuestro país que, repetimos, están descartados actualmente. Hay unas 15 personas más o menos que no presentan, y eso hay que destacar, hay unas 15 personas que no presentan ningún síntoma febril, pero que de igual manera están bajo investigación del Ministerio de Salud Pública porque estuvieron en China recientemente, pero, repito, no presentan ningún síntoma. Qué buena noticia, Mauri, realmente, porque cuando empezó este tema del coronavirus había manejado de forma un poco desprolija, claro, también la información, se hablaba de gente que tenía síntomas, de otra gente que ya estaba confirmado, después era síntoma nomás, pero ahora la buena noticia, por lo menos para disfrutar de este viernes, Mauri, no hay personas en nuestro país que tenga esos síntomas del coronavirus. Sí, y el ministro destacó y toda la ciudadanía a justamente evitar esta información falsa y que no proviene de una fuente fidedigna, porque esto es lo que hace que la gente se alarme, se desespere y que, bueno, se cree toda esta psicosis al respecto. Y decía que, bueno, y esto no es una información confirmada por el Ministerio de Salud Pública o alguna otra entidad responsable, entonces, que verifiquen y van a explicar información para evitar justamente caer en esta crisis. Y decía también el representante de la OPS, de Marcelo Cotto, que de hecho nuestro país se encuentra absolutamente capacitado para recibir o para detectar cualquier caso de coronavirus en otro país, y que inclusive esto se hace antes, antes de que se lance la alerta a nivel internacional, entonces, que también lanzaba de esta manera la tranquilidad a la población.